¿Cómo recuperar una cuenta de Telegram hackeada? Hola a todos, bienvenidos a este tutorial rápido donde les mostraré cómo pueden hacerlo fácilmente. Ahora, si su cuenta ha sido hackeada, el único método que pueden intentar para recuperar su cuenta es buscando ayuda del equipo de soporte de Telegram. Para eso, solo tienes que abrir cualquiera de tus navegadores y en la barra de búsqueda solo tienes que escribir soporte de Telegram. Se te mostrará este primer enlace de telegram.org barra soporte. Tóca el enlace para abrirlo. Una vez hagas esto, llegarás a esta página donde verás un formulario que deberás completar en la primera sección donde debes de escribir tu problema. Así que puedes escribir este mensaje que le dice al equipo de Telegram que mi cuenta fue hackeada recientemente. Por favor, ayúdenme a recuperarla lo antes posible. Gracias. Después, deberás ingresar el correo asociado con tu cuenta de Telegram, así como tu número de teléfono. Luego, debes tocar este botón de enviar en la parte inferior y esperar de 24 a 48 horas hasta que recibas una respuesta del equipo de soporte de Telegram o hasta que tu cuenta se recupere. Por ahora, este es el único método para recuperar tu cuenta hackeada de Telegram. Espero que este video haya sido útil y si lo fue, considera darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal y gracias por acompañarnos.